Y de vuelta, Guerrero Cobra vs. Leones se enfrenta, nada más y nada menos que Nicole y Mónica. Una vez más. ¿Cuánto está esto, don Emilio, a nivel de ponquetazo? Bueno, me dicen mis registros, y me corrige producción, 10 para la Colorai, 9 para Nicole. O sea, que hoy esto se puede empatar. Esto de los ponquetazos. ¿Qué tú dices? Eso es mentira, va a empate, 10 a 10. Cada vez me van quitando, cada vez me van restando. Nicole. ¿Está dudando de mi credibilidad al aire? No, no, don Emilio, usted es el mejor. Don Emilio... Ah, sí, sí, sí. Chequea tu libreta, chequea tu libreta, chequea. Déjame chequear mis calcios. Está pidiendo recuento, ahora que viene las elecciones. No, don Emilio, estamos claros. Todo lo que usted diga es cierto. ¿Cuál es la categoría, Emilio? No pasa nada. Vamos a jugar. La próxima categoría lo es... Película, nuevamente. Película. Tres, dos, uno. Turno para Leones. Tienes tres segundos para contestar cuando le acerquen el micrófono. Conteo. Tres, dos, uno. Ya no tiene idea, yo creo. Ya. Tiempo. Turno, cobras. Tres. Castaway. Dos. La de Tom Hanks. Uno. Castaway. Muy bien, Mónica. No es muy peliculera. Nicole. ¿Qué es lo que es Nicole? Baseball. ¿Por qué baseball? No, usted tiene que ver la playa. No, pero el avión era Wilson el que estaba ahí. Wilson. Ya eso era. Wilson. Wilson. O sea que Nicole se quedó con las ganas del empate y aumentó la ventaja en esa rivalidad. Se llama Castaway y sale Wilson. Si Chino llega a ser, decía Wilson. Es bueno que no participo desde Wilson. Iba a decir Wilson. Ay, espérate. Vamos a ver, esto puede ponerse un poco peligroso acá. Déjame alejarme un poco. Les recomiendo a Dayane y a José también. Sí, ya yo estoy dispuesta. Tres, dos, uno. Pero esa mano como que impidió que llegara a la plenitud. Bueno, pero se protegió. Estuvo fuerte, estuvo fuerte. Sí, sí. Mónica se encargó de que realmente lo sintiera. Llegara. Y Mónica busca la manera de dejarse sentir. Bueno, don Emilia. No, no, para allá no. Espérate, espérate, espérate. A tu derecha. Ayúdenla, ayúdenla, por favor. Vamos a ver la repe. Para el otro lado, José. Está tú perdido. Cualquiera llega. ¿Usted de qué? Es para allá. La vamos a llevar para allá, no para acá. Bueno. Ahí está. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué están planificando? Ese close-up, ahora sí. Bien de cerquita. Vamos a ver. Ok. Ella respiró y todo, como si estuviera debajo del agua. Bueno, don Emilio, vamos a ver entonces, luego de esa repetición. Es el chino y es el kaiser. ¿Cuál es la próxima? Mucho a poquito, don Emilio. Pero está bueno el juego. Vamos, vamos a jugar. Está bueno. ¿Quieren revancha? Espíritu navideño. Vamos, juguemos. Ok, revancha de Nicol y Mónica. Categoría. Categoría, re, re, revancha. Categoría, personaje. Emoji, lo mostramos en tres, dos, uno. ¡Epa! Vamos a ver. Tienes tres segundos para contestar, señorita. Tres, dos, uno. All dogs go to heaven. Ay, no, este es el pez. No, incorrecto, turno, cobras. Tres segundos, colocá. Es un personaje. Tres, dos, uno. ¿Qué? Doble pantalato. La respuesta es... Scooby-Doo. Oiga, pero si estaba fácil un perro y un fantasma. Yo no tenía idea, en realidad. No, don Emilio. ¿Qué le pasa a José? Lo veo como preocupado. Don Emilio, es que había que poner una guagua, un fantasma, un perro y entonces... No me da la pantalla, que cada emoji me cuesta dinero, por favor. Tengo que borrarlo. Pues, don Emilio, mira cómo se va a hacer. Con dos es suficiente. Bueno, vamos a ver, chicas. Es el turno para ustedes. Ahí está. Ah, mira, sí, se fueron light, uno y uno. Están a dieta, eh. Se fueron light. Bueno, vamos. Tres, dos, uno. ¿Y por qué hace esta palana? Para que no le entre... Oiga, yo no quiero pasar juicio, pero creo que la peor parte se la llevó la cobra. Me parece que tienen que pasar de nuevamente por aquí, por nuestra oficina. Bueno, ¿cómo van a poder pasar? Yo creo que ellas no ven. Ayúdenla, por favor. Ok, venga. Suavecito, Nicole. Por aquí, Mónica. Ay, ay. Ok, muy bien. Deja a ver, Mónica, ¿puedes ver? Un poco peligroso está. Límpiate esos ojos un poquito. Ayúdenla. Ok. Oh, está. Ahí está. Ya, ¿ves bien? Ok. Se ven bien, se ven bien. Todo Puerto Rico opina que se ven muy bien. Bueno, don Emilio, próxima categoría. Próxima categoría. De inmediato, en pantalla lo es... Dicho o refrán. Ay, bendito. Mostramos. Tres, dos, uno. ¡Epa! Se tiraron los leones. Vamos a ver. Contestación. Y la cara de José no ayuda mucho. Tres, dos, uno. ¿O no sabe de palo que trepa? Del palo que trepa. Vamos a ver. Mira, mira, mira. ¿O no sabe de palo que trepa? No me venga a quedar. ¡Correcto! Bien. Así que... Mónica, vamos allá. Para leones y ahora tiene que volver al frente. Paso al frente, señorita colorá. ¿Está bien, Mónica? Si da igual, estás embarrado. A uno más. Ya que... Está bueno. Ya que, olvídese. Por lo menos. Tírese con todo ya. Nico, recuerda que ella cargó bien chévere ese pastelazo que te dio anteriormente. Vamos a ver. Pero no solamente echarlo, es de él con qué fuerza lo hace. Recuerden, vean esto como un entrenamiento para los próximos eventos que tendremos. Que necesito que me diga una fecha. ¿Cuánto va esto? Creo que va a 11.9. Vamos a ver. Que necesito que me diga una fecha. No crea que se me ha olvidado. Y la semana pasada digo... Oiga, oiga, la tengo. La tengo. La semana pasada me dijo que la iba a decir. Y no ha dicho ni pío. Usted no ha hablado de nada de eso. Con su permiso, no interrumpa mi trabajo. Tres, dos, uno. ¡Qué manera! Tuvo manito, no tuve la mano. Sí, que no tuve... Ya me dio hasta pena. Era mucho frotir, pero con delicadeza. Pero... Yo creo que... ¡Oh, no! ¡Ataque a traición! ¡Ataque a traición! Mónica, yo tú me salgo de aquí. No, no. Mónica, usted va a dejar que esto se quede así. Espérese, don Emilio. Usted no se va a defender, Mónica. Don Emilio, yo creo que ya hemos jugado suficiente este juego. Ya no merecemos el dado. Se lo puede dar con toda la confianza del mundo. Usted no lo quiere el dado.